buenas en este vídeo voy a enseñar cómo digitalizar una locomotora porque a ver para muchos es un proceso sencillo pero cuando cuando estás empezando o quieres empezar cuesta encontrar algo así entonces bueno en este caso va a ser una una 252 de electro tren pero bueno este tutorial es parecido para para la mayoría de los casos sobre todo para las modernas en las locomotoras antiguas que no vienen preparadas para digitalizar pues bueno hay que hacer algunas soldaduras pero bueno es muy sencillo ahora os contaré bueno lo primero que hay que hacer es abrir la locomotora como veis ya lo he hecho bueno el proceso depende depende de la locomotora pero al final suele ser quitar los tornillos de abajo y bueno luego suele venir la locomotora enganchada con estas pestañitas a lo que es la base pero bueno eso cada locomotora diferente así que no no puedo asegurar suelen venir con un manual donde viene desplosado cada parte entonces así es más sencillo pero bueno de todas formas es un proceso que se tarda uno o dos minutos en hacerlo hacerlo con cuidado eso sí pero pero se tarda poco bueno como os digo ya ésta la ha abierto y bueno antes de nada tenemos que saber qué chip utiliza nuestra locomotora normalmente para las h o se utilizan los de 8 pines como es este caso pero pero bueno en por ejemplo en n se utilizan de 6 pines si no recuerdo mal y al final antes de comprar el chip tenéis que tenéis que mirar a ver cuál utiliza vuestra locomotora como lo podéis mirar pues podéis buscar en internet o muchas veces en el propio manual viene aunque en este caso en el manual no lo ponía yo lo que hice fue buscar en internet y abrir la locomotora para asegurarme entonces bueno pues como sabemos en qué chip utiliza esto es donde va a ir el chip como veis son 8 pines y que están puestos de forma plana porque sobre todo en las n va no van colocados así sino que sale como un cable y en ese cable tienes un conector en la punta entonces a ese conector pues le pinchas luego el el chip vale pues bueno en este caso yo busqué en internet vi que que esta locomotora en concreto utilizaba este este tipo de chips se llaman de 8 pines y ya está luego si tenéis alguna locomotora que no sabéis qué chip utiliza pues me lo decís y os ayudo a buscarlo si hace falta pero bueno es sencillo entonces bueno ahora lo que tenemos que hacer es haciendo palanca con un destornillador tenemos que levantar esto porque esto al final está ponteando lo que es el conector del chip entonces voy a ver si puedo dejar la cámara colocada de forma que veáis como como se quita pero bueno al final es hacer una pequeña palanca con cuidado lo levantamos un poquito siempre habrá que tener cuidado pero pero tampoco será ahí un cagao que no que no te atreves a hacer nada ahí lo tenemos esto ya lo hemos quitado ahí está y ahora vamos a poner el chip cual hemos cogido yo he estado investigando y estos son los mejores según dicen los mejores en calidad precio hay otros un poco más baratos tampoco mucho más baratos por ejemplo estos mira aquí pone que cuesta 32 con 90 y eso suelen estar en torno a los 30 euros son los lens digital plus que bueno están bien los seis más caros sí pero bueno al final estos hacen lo que tienen que hacer son resistentes funcionan bien es una buena compra los seis más baratos a lo mejor te puedes ahorrar 5 euros o 10 euros en otros investigando pero al final lo barato sale caro así que si la gente dice que estos van bien y hay buenas referencias pues yo por lo menos cojo estos podéis investigar si queréis y me ponéis en los comentarios del vídeo cuál es mejor entonces bueno entonces bueno vamos a abrir esto si podemos podría haberlo hecho antes de empezar el vídeo lo bueno es que ahora si viene sin chip está grabado bueno viene el manual y por aquí perdonad que se ha cortado el vídeo eso es malo para mí porque me va a hacer luego tener que estar uniéndolos en vez de subirlo directamente pero bueno bueno aquí tenemos el chip como veis tiene los ocho pines los mismos que teníamos en en el puenteador que hemos quitado y vamos a ponerlo como lo ponemos vale pues hay que tener cuidado de no ponerlo al revés entonces a ver si se ve en la cámara el pin que vais a ver abajo a la derecha a ver vamos a ver si puede hacer enfocar a ver bueno no llega a enfocar muy bien pero el pin que tenemos abajo a la derecha tiene un número uno no lo vais a ver porque este móvil es una mierda y no enfoca pero tiene un número uno pues bien ese número uno le ponemos en el número uno que vemos ahí entonces a ver no lo voy a hacer todo la mal vale número uno con número uno esto lo ponemos tal que así y lo pinchamos voy a hacerlo bien con cuidadito hay que tener cuidado de no doblar ninguna patilla que si no luego vienen los disgustos bueno ahí lo tendríamos pinchado vale ya está ahora mismo ya estaría digitalizado ya podría funcionar puede darse el caso de algún chip que venga sin el numerito que te dice como ponerlo que pasa en esos casos pues te tienes que asegurar de que lo has puesto bien aunque no hay problema de que se rompa ni nada pero si lo has puesto del revés y plantas el tren en la vía lo que va a hacer es que van a parpadear las luces entonces bueno no se rompe nada pero lo mejor en esos casos es probarlo antes de estar montando la carcasa otra vez porque si no vas a tener que estar ahí vamos que vas a perder tiempo lo tonto bueno pues ya está digitalizado sencillo no? pues ahora ya solamente montar el tren y al lío un saludo voy a meter la carcasa una y para que te desvane que no te desvane y para que te desvane nos siga nadie